Del 6 al 8 de mayo, la Dirección Provincial de Imbabura del Consejo de la Judicatura desarrolló el Taller Virtual de Garantías Jurisdiccionales, Herramientas Normativas y Jurisprudenciales en la Resolución de Causas Constitucionales. Con la finalidad de que aumenten sus habilidades y destrezas en el aspecto constitucional. Es el primer taller a nivel nacional que la Escuela de la Función Judicial respalda para que los operadores de justicia se capaciten a nivel constitucional, pero no es una capacitación cualquiera porque ventajosamente hemos realizado las gestiones para que puedan estar los mejores constitucionalistas capacitando a nuestros jueces. El taller orientado a brindar a los funcionarios del sistema de justicia herramientas que les permitan intercambiar experiencias y fomentar la aplicación de jurisprudencia en procesos constitucionales contó con 100 participantes. Tiene un beneficio muy importante, el beneficio que el producto final es que los ciudadanos tengan una tutela efectiva de sus derechos constitucionales. Esta iniciativa ha tenido tanta acogida que también se han capacitado jueces no solo de la provincia sino que han pedido que se aperture para jueces de la Escuela de la Función Judicial incluso para jueces de Corte Nacional. Esto da cuenta que vamos por un buen camino y que estamos haciendo las cosas de una manera correcta. Según se informó los participantes de esta primera capacitación para operadores de justicia con el uso de herramientas telemáticas, recibirán una certificación digital avalada por la Escuela de la Función Judicial. De igual forma, se anunció que el sistema de justicia continuará con los procesos de capacitación, esta vez dirigidos a los abogados en libre ejercicio. El Consejo de la Judicatura, todo este mes de mayo y en el mes de junio, va a habilitar capacitaciones con la finalidad que los abogados puedan conocer el manejo de la firma electrónica. Nosotros hemos activado a todos los ingenieros que tenemos a nuestro cargo en el aspecto informático para que realicen estas capacitaciones. Lo hemos comunicado al foro, lo hemos comunicado al Colegio de Abogados de Imbabura con la finalidad que accedan de manera amigable a este servicio. Para TVN Canal, Gabriela Garcés.